Con 40 años había superado 508.000, un luchón incansable. Es de que en Navidad, de verdad, va a dar mucho dinero, pero sin embargo, bueno, yo tenía mucha gente envidia, pero yo tenía miedo a lo que ustedes dicen. Este es el primer esfuerzo de asma, con tu escala. Vean cómo va a ser, qué listo es, ¿eh? ...que han suscrito grandes lecciones en anteriores expediciones. De la última, el ascenso a la Unagiri, le tuvo usted sin ese sin activo. ...que había roto a la tib, con varias costillas, un vaso... ...mira qué listo, es como te espera, ¿eh? No estás esperando. ...y que siempre me acuerdo de la naturaleza que tuvo hasta que a la Campo Basel. ...el Messi me hacía un... ...se me lo trae, se me lo trae, se me lo trae, se me lo trae, se me lo trae. ...como él mismo decía, que el papá lo que te envía es el canto de la Nafurna. Siguiendo esa filosofía de vida de los años y los deseos, la familia del Nafurna...